Música Ignorada, marcianita Aseguran los hombres de ciencia que en esa llamada Tú y yo estaremos tan cerquita Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto he soñado Voy a ser el primer pasajero que viaja hacia donde está En la tierra, lo que no he logrado Que lo he conquistado si viene conmigo nomás Quiero una chica de madre que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que hago Marcianita, la flor negra Que picada, que creen que en un lugar delgado es sagrada Mi amor, la distancia hoy Que nos acerca hoy Que en los años 60 felices seremos los dos Marcianita 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 Y pida la pequeña gordita delgada será mi amor La distancia hoy no se acerca Y a los años 70 felices seremos locos Y en la noche tan felices seremos locos Y en la noche tan felices seremos locos Gracias